La Segunda Guerra Mundial probablemente haya sido el conflicto más sangriento que la humanidad ha visto en toda su historia. Dejando tras su paso casi 60 millones de muertos y una gran cantidad de ciudades reducidas a escombros, el encuentro entre las fuerzas aliadas y del eje aún es sinónimo de destrucción. Seguramente estarás informado de cuáles fueron algunos de los encuentros armamentísticos más relevantes de esta guerra, así como sus vencedores y los campos de batalla donde fueron librados. En este video te contaremos más en detalle sobre este último punto, las localizaciones donde se desarrollaron estas batallas. También echaremos un vistazo al estado en el que se encuentran actualmente. Hoy en Historia Militar te traemos una lista de los principales campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Además indagaremos en los detalles de cada conflicto, así como la apariencia y funcionalidad actual de cada lugar. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La batalla de Okinawa encontró a Estados Unidos y Japón en lo que es conocido como el mayor asalto anfibio de toda la Segunda Guerra Mundial. El combate duró desde el 1 de abril hasta el 21 de junio del año 1945 y recibió el apodo de Tifón de Acero o Lluvia de Acero debido a la ferocidad y brutalidad de los encuentros entre ambas fuerzas. El objetivo principal de la operación fue apoderarse de la isla de Okinawa, la cual se encuentra a solo 550 kilómetros de distancia de Japón y dar un golpe moral a la nación nipona. Después de una larga campaña que consistió en saltar de isla en isla, los aliados se acercaron al Imperio del Sol con el fin de usar Okinawa como un punto estratégico para invadir el territorio completo. Cinco divisiones del 24º Cuerpo de los Estados Unidos y dos divisiones de marines combatieron en la isla, mientras que la Segunda División de Marines Estadounidenses se mantuvo en reserva sin participar del conflicto. La batalla resultó ser una de las que tuvo más víctimas civiles y militares en toda la campaña del Pacífico, llegando a superar las 250.000 bajas. Finalmente, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki provocarían la rendición de Japón tan solo unas semanas después de que finalizaran los combates en la isla. Hoy en día, Okinawa es una pacífica isla de casi un millón y medio de habitantes, en donde Estados Unidos sostenta una base militar desde el año 1951. Pero los japoneses no fueron los únicos en conocer la derrota durante la Segunda Gran Guerra, ya que ellos serían los protagonistas de una de las mayores tragedias militares en la historia de los Estados Unidos, Pearl Harbor. El ataque sorpresa lanzado por el Imperio del Sol Naciente sobre la base naval norteamericana emplazada en Hawái se llevó a cabo la mañana del 7 de diciembre de 1941. El objetivo japonés era que esta avanzada previniera la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en la conquista nipona sobre el sudeste asiático. Pero lo que fue planificado como una advertencia para los de Washington se convirtió en la justificación para que estos últimos intercedieran la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente del Pacífico como en el europeo. El ataque fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses e incluyó casas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de seis portaaviones ubicados en las cercanías de la costa. Si bien resultaron dañados ocho acorazados estadounidenses atracados en el puerto, de los cuales cuatro se hundieron, seis de ellos pudieron ser reflotados y reparados para poder ser lanzados al conflicto más adelante. Entre las otras bajas causadas por los japoneses destacan tres cruceros, tres buques destructores, un buque escuela, un minador y 2.400 soldados norteamericanos. En la actualidad, Pearl Harbor se mantiene como la principal base naval de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Además, se pueden visitar las instalaciones para conocer los restos de algunos de los buques hundidos durante el ataque. Ahora volaremos un momento al escenario europeo de la guerra para hablar de lo que fue un sangriento encuentro entre el ejército nazi y las fuerzas comunistas. La batalla de Stalingrado se dio entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943 y enfrentó al ejército rojo de la Unión Soviética contra la Wehrmacht alemana que intentaba invadir el territorio ruso. Al día de hoy es considerado el conflicto más sanguinario durante la Segunda Guerra Mundial, ya que dejó bajas de más de 2 millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Además, es considerada un punto de inflexión en la guerra, ya que le resultaría imposible al ejército alemán recuperarse de las bajas sufridas en este enfrentamiento. A esto se le suma el hecho de que los nazis no volverían a tener un triunfo en el frente oriental desde entonces, por lo que se entiende esta victoria comunista como el principio del fin para las fuerzas alemanas. Las fuerzas del eje confiaron en que sería suficiente enviar a la batalla casi un millón de soldados, 500 tanques, 10.200 unidades de artillería y 732 aviones. Pero la falta de una estrategia clara y las apabullantes fuerzas de la URSS lograron que Hitler y compañía tuvieran que retirarse vergonzosamente. Hoy la ciudad de Stalingrado lleva otro nombre, Volgogrado, y si bien la misma ha sido reconstruida casi en su totalidad, aún se puede observar el paso de la guerra en algunos de sus edificios. La Batalla de Normandía fue el ataque por parte de las fuerzas aliadas para poner fin a la ocupación nazi en Francia. Comenzó el 6 de junio de 1944 con el Desembarco de Normandía o Día D y finalizó el 30 de agosto del mismo año con la liberación de París. El avance aliado consistió en la toma de cinco playas bautizadas con nombres clave. Utah y Omaha serían atacadas por los estadounidenses, Sword y Gold corresponderían a los británicos, y Juno estaba bajo la responsabilidad del avance canadiense. En los meses previos a la ofensiva, los aliados llevaron a cabo la operación Bodyguard, que consistía en el uso de desinformación, tanto electrónica como visual, para evitar que los alemanes supieran la fecha y localización de los desembarcos. La batalla, conocida también por su nombre clave Operación Overlord, no presentó resultados inmediatos como esperaban los aliados, quienes solo pudieron tomar una porción de la playa en su primer día de combate. Pero paulatinamente fueron tomando posesión del territorio mientras avanzaban los días, hasta que forzaron la huida de las fuerzas alemanas por el río Sena, lo que puso final a la batalla. Hoy por hoy, en todas las playas que fueron el escenario de la guerra aún perduran, en mayor o menor grado, algunas huellas del paso de la batalla. El lugar se ha vuelto un sitio de interés histórico y turístico, ya que se pueden visitar los restos de los búnkeres, emplazamientos de artillería abandonados, memoriales y museos en el lugar. Llegamos al final de esta lista, donde hemos podido recorrer algunos de los lugares que fueron testigos de las más salvajes y encarnizadas batallas del conflicto más importante del siglo XX. Pero no queremos irnos sin antes preguntarte, ¿cuál de estos afamados campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial te gustaría visitar? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.